Tutorial de Smokey con brillo. Geste tus cejas y aplica Gerecter. Difumina. Utilizarás tres brochas como esta sombra negra. Con la primera brocha, ves a empezar a aplicar sombra negra en todo tu párpado móvil. Debe quedar así. Con la segunda brocha, ves a difuminar los bordes con sombra marrón oscuro. Hasta que quede así. Con la tercera brocha y en café más claro difuminarás las orillas del marrón oscuro. Retocarás los colores nuevamente con cada color y brocha. Aplica sombra negra en la parte de abajo. Con café oscuro difumina. Limpia con Gerecter o toalla húmeda. Aplica lápiz negro. Aplica iluminador en el lagrimal. Puedes dejarlo así, aplicar pestañas y listo. Yo aplicaré brillo para darle más toque. Aplicó un poquito de bajo. Me encanta jajaj. Aplicó las pestañas. Máscara de pestañas. Este es el resultado. Cuéntame en los comentarios si te gustó. Sígueme para más.